Vamos a bailar esta noche, uno de los temas para invitar a bailar a la banda que nos acompaña Jálete a la vieja más buena, la más rica, la más hermosa Vamos a bailar con Ural Reyes ¡Los y las! ¿Qué haré yo? Su unido con esteración 82 Que me quieras Un poquito ¿Qué haré? Mister Vanto, te ven Para darle su suerte Soledad Jálete a la prisa, vamos en esta noche ¡Combia! Es tú Lo que busco y versigo Y en esa mente Eres tú Sin medida Ni total necesidad Por las noches Yo te estoy Entre mis brazos Yo te escucho el dulce timbre de tu voz No venimos a entrar y mucho menos el camión Venimos a apoyar al chingón En los caminos chulos pocos pero locos Y me mata la distancia entre los dos ¿Qué haré yo? Échale sabor Para el nero chamangos infieles Toda la parte del terribén ¡Vaya! Su unido con esteración 82 Venga para los chugos pocos pero locos El famoso pelón, el gato, el cubano Lo que hay huesos es el borrego Chicharrín Eres tú Válvolo y el gancho y monte Tana y el bodoque Choco, Karen, Lupe y Diana Ano 82 Para el chino, el coche y se fila El moto y el picha Para el zorrillo Tanto Tomasito Chifla Y ahora yo ¡Nos y nada! ¡Ey! Su unido con esteración hecha en el bar Pero mira que sabor ¡Échale sabor! Porque no es una monjita llorando Es un padre recendo ¡Saludos para Julio! López a ver para el chispa Para el brother 12 Toda la 25 Por las noches Yo te sueño entre mis brazos Su unido con esteración hecha en el bar Y escucho el dulce timbre de tu Y despierto ¡Échale sabor! Para el nuco de Ines Chirazas El mismo yo perros callejeros El ya ir Manosos de la telpa ¡Garelló! ¡Dónde está! Para los grandes nos miran Y los chingos nos respetan ¡Hermano! ¡De cuidado el nuco de Pantera! ¡El Chuchín y el Rupi! ¡Todas las malditas dinasquerosas! ¡Solido con esteración 82! ¡Esta noche! ¡El Alan y Paco! ¡Los hermanos que bailan chingón y bonitos! ¡Oye! ¡Solido con esteración 82! ¡El Manitas y los Chocotraviosos! ¡Rápido! ¡Dímelo! ¡Daniel y Ciro en Amor! ¡El Diego! ¡Maloso! ¡Siempre con el 576! ¡Dónde está! ¡Ajá! ¡Un canal que está dejando huella! ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué sabor! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Venga! ¡Soloche para salir! ¡Para Fanny! ¡Y el Pequeño Brian! ¡Pequeño con esteración! ¡Dónde está! ¡Porque caminando, caminando! ¡Nos hicimos un y dos! ¡Y tres! ¡Haciendo subieron! ¡Haciendo tres! ¡Tres infieles! ¡Haciendo nos reportamos! ¡Ciro y el monito en la charimanía! ¡Así nos pasimos! ¡Es el niño coño! ¡Haciendo en la charimanía! ¡Así que el monito! ¡Ciro y el hermoso albín! ¡La Pequeñanza! ¡Todos los tres infieles! ¡Así nos aplicamos! ¡Con el de las cumbres del anime! ¡Sumido con esteración 82! ¡Dónde está! ¡Ciro y yo! ¡Toco travieso! ¡Esos para el Dillbe, el Champy, el Bule! ¡El Bracito! ¡Lyker y el Marín de Cendedos! ¡La Pequeña Placa! ¡Malditos chapatos! ¡Alpaquita, el Chilango 82! ¡La Cruz y Mano 82! ¡El fondo! ¡El Chapelo, el Gusty, Benny, 6-6! ¡Locos, el Fabio! ¡El Cárdenas! ¡Pinz Forever! ¡Armando, Andy, Seven, Chiquilín! ¡Lochicos Forever! ¡Ajá! ¡Esta noche para toda la tropa del infierno! ¡Lancho Vélez de San Miguel, mi amigo de Santana Raya! ¡El Copete! ¡El Pulcio! ¡El Patio de Armando Tierno, Suborio! ¡Oye! ¡Sumido con esteración 82! ¡Qué haré yo! ¡Porque quisiera ser lágrima! ¡Para salir de tus ojos, recorrer tus mejillas! ¡Y morir! ¡En esos labios rojos! ¡Para mi amor, Cárez! ¡El Patio del Cubano! ¡La Parejita 82! ¡Oye! ¡Esta es para ti, mi amor! ¡Dice! ¡Cárez, Julio, toda la bandota! ¡Ay, presente! ¡Ese chispa es ese brother Karen Lupe, su gran amor, Isabel! ¡Ay, contigo, Rí! ¡Ajá! ¡Ay, nos acompaña el Chavo 82! ¡Tiene el barrio Sanidro TV! ¡Ay, pequeño José, de parte de su mamá! ¡La hermosa Verde! ¡Su pequeño bebé Chamanco de la María! ¡Ya ocho contrabesos ya presentes contigo, Oriol Reyes! ¡Y me mata a distancia entre los dos! ¡Con, con, 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 constelación 82! ¡Carillo! ¡Porque cuando la luna suena y el sol deje de existir! Oriol Reyes, ese día de dejarnos de seguir ¡Tonto, barra reveladora, locos del barrio! ¡Guaycan, interés, melbure, el core! ¡Y el español! ¡Allá nos vamos el 2 de julio! ¡Allá nos vemos! ¡Y el payese! ¡Imperio Latino! ¡El pequeño Ian! ¡Y su papá el Gilbert! ¡No ocho contrabesos! ¡Y dímelo! ¡La nena y el pequeño Richie! ¡La Kiti! ¡La balocita y el famoso Diego! ¡Qué pintero ni dos, se me a poche! ¡Y quién les trae! ¡Santito, mito, escarín! ¡Ven, noquitos, moñequita! ¡M, Pau, Pau, María Chaparra y Cierreón Amor, vale! ¡Ondo la banda de alto nivel! ¡El Kike, el Pikachu, Marta, las chicas, carpas! ¡Para Leti! ¡Las gomores del sabor! ¡Caperlino de los pavos! ¡Piñe y Peti y sonidos de Pelenlegido! ¡Cámbel, la chumirmanía! ¡Ay! ¡Siempre pura zona sur! ¡Nus hermanitos de cuidado! ¡Carros Callejero! ¡Pinas y arroz a chicos Trevor! ¡Ven, el Nucco, el Mipo, y el Cabello, y el Diego! ¡El Negro! ¡El Ken y el Rungo! ¡Yarri, el Pantera! ¡Un hermanito de cuidado! ¡Debe! ¡Sus cocos y yo no se pegó! ¡Dos hermanos sur! 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 ¡Dos hermanos sur!